Manzanas. A Regina le gustan las manzanas. Las come a todas horas y en cualquier lugar. Pero, ¿a dónde van los ruchos de la manzana cuando se la termina? Para saberlo, Regina descubrirá la diferencia entre basura orgánica e inorgánica. Entre acciones rojas y verdes. Entre arrojo y verde. Hola, mi nombre es Carla Alexandra y esto es Manos a la Obra. Hoy vamos a ver qué es una composta y cómo se hace. Y para ello, hoy nos acompaña Ignacio Casano. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Carla. Encantado estar aquí contigo. Muy bien. ¿Y tú has hecho composta antes? Sí, siempre hago composta de una manera simple, sencilla. Es algo realmente muy sencillo. Suena como sofisticado. Pero es simplemente separar tus desechos orgánicos y ponerlos en un lugar en el cual se puedan ser reutilizados. Buenísimo. Pues tú, que sabes el tema, gracias por venir a ayudarnos a concientizar a la gente. Y pues vamos a ver cómo se hace una composta. Vamos a poner manos a la obra. Pues vamos a empezar a hacer nuestra composta, ¿me parece? Me parece excelente. ¿Quieres usar los guantes o no es necesario para ti? No, quiero sentir la tierra y la materia orgánica en mis manos. Exacto. Ok, entonces toma la caja, vamos a poner primero... E impermeabilizarla. Así es, nuestra primera capa de esta lasaña de residuos orgánicos, por decirlo de esta manera. Ponemos una capa de nuestra bolsa impermeabilizante. Primero es una capa de tierra. Bien. Esta composta que vamos a hacer, les puede servir para abono como sus plantas. Por ejemplo, es un alimento que se genera para sus plantas. Y también, ¿para qué más lo usas tú? Mira, la verdad es que eso es la base de la vida. Con eso empezamos a generar vida. Con estos residuos orgánicos que tenemos aquí, solamente así se va a generar un pequeño ecosistema. Y así reducimos, haciendo este tipo de cosas, haciendo esta composta, reducimos la basura a un 50%. Que si cada uno de nosotros hiciera su propia composta, nos uniríamos más y más y cada vez reduciríamos más basura. Pues ya tenemos nuestra primer capita hecha, ¿cierto? Ya tenemos una base sólida de tierra. Ahora vamos a poner la segunda capa, que son los residuos orgánicos. Bueno, escojamos estos. De la cocina hay fruta. Entonces, fruta, café, un limoncito y hay un tomas de comida. Yumi, yumi. Pues lo vamos ahí volteando por aquí y ya tenemos una capita primeramente hecha. Vamos a ir capa, más capa, más capa. Y sellamos con una capa de acerrín. Bien, estos acerrines si ustedes son realmente exquisitos y quieren mantener. Digo, si lo vas a tener dentro de la casa, fundamental. Pero si tienes un parque o un jardincito o algún lugar donde no te afecten los olores, el acerrín no es como de todo. Claro, el acerrín sirve para neutralizar un poco los olores de la descomposición de nuestra materia orgánica. Sí, si eres un fanático y quieres tener tu cajita de composta en tu habitación, te recomendamos el acerrín. Así es. No vas a necesitar. Pues bueno, el acerrín. Y ahí quedó la última capa. Ahora, volvemos a poner otra capa de tierra. Sí, la tierra más fértil es la tierra negra y también se llama, luego se llega a denominar humus, que es la tierra con la cual utilizamos también para fertilizar y en la cual todo es mucho más sencillo que crezca. Si quieres tener en tu casa mismo, ahí acabamos de echar semillas de varias frutas. Sí, sí. Eso mismo nos puede llegar a crecer luego. O sea que si quieres tener tus pequeños tomatitos. Exacto, si quieres tener tu propio... Digo, un árbol de manzana es un poquito grande. Es un poco grande. ¿Tú dónde tienes tu composta, por ejemplo? Yo la tengo en el balcón de mi depa. Y ahí mismo más tengo unos tomatitos que he crecido con eso. Tengo un macetón grande donde tengo la composta y de ahí voy removiendo la tierra donde tengo mis tomatitos y con eso fertilizándola. Muy bien. Así que bueno, súper, súper. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo composta? Pues como... La verdad como cinco años. ¿Y qué fue lo que te movió a ti para empezar a hacerla? Primero la verdad es que no estaba muy satisfecho con el hecho de tirar todo en un mismo lugar y que no pasara nada. O sea, agarrar, mezclar, tirar... Y que se fuera a ningún lado, ¿no? Sí. Como no tengo, digamos, un espacio verde donde hacerlo, digo, oye, tengo unas macetas, tengo esto, tengo la posibilidad. ¿Qué me cuesta si cuando termino de comer o termino mi café, en vez de botarlo a la basura y que se mezcle todo y que se pudre, que quede pudriéndose en un camión o en el lugar de almacenamiento del edificio, pues lo hago aquí en mi casa. Es una manera de reciclarlo. Inmediatamente empiezo a saber vida. Exacto. Lo más lindo de esto creo que es eso. Exactamente. Sí, sí, sí. Vida que crea vida. Exacto. Bueno, ya tengo esto aquí hecho. Ahora ponemos otra capa de nuestros remunercibles orgánicos. Que en este caso tenemos, pues hay cáscara de huevos, cebollas, demás frutas y verduras, kiwi, papaya, bueno, un desayuno. Un desayuno muy balanceado. Sí. Y con algo verde que parece algún tipo de salsa. Parece algún tipo de salsa, sí. Bueno, y vemos ahí que están algunas de las semillitas de la papaya, cosa que también nos sirve. Lo movemos. ¡Ah, qué rico! Lo movemos tantito y ahí ya queda como la segunda capita de la lasaña bastante hecha. Y sellamos con acerrín otra vez. Y sellamos por último con una última capa de tierra. Mira, cada cinco, ocho días por ahí, tenemos que remover nuestra composta. Y también, bueno, al final, en esta última capa le echamos un poco de agua y sellamos con eso. Bueno, yo creo que aquí ya... Y así la dejamos, así la dejamos, nada más venimos a moverla, la movemos con una especie de palita o algún utensilio que tengan ustedes. Bueno, regamos. Regamos. Agua, ingrediente fundamental de la vida. Vamos. Ok, qué bonito. Y no necesitan ningún tipo de luz especial, no necesitan ningún tipo de... Con que sea el aire libre, que es lo importante para que luego, esto, al irlo removiendo, la luz va a ser que... Y la luz y el calor del que tú hablabas, con el calor del sol, va a ser muchísimo más sencillo. También en la época de lluvias nos va a facilitar el proceso de regarla. Y bueno, luego irla removiendo periódicamente. Cada cinco, ocho días más o menos, lo removemos y lo volvemos a dejar. Y ya está nuestra composta. Y pues bueno, esto es una composta. Muchas gracias por acompañarnos, Nacho. Un placer estar aquí con ustedes y un placer poner... Manos a la obra. Los invitamos a que ustedes también hagan su composta y pongan manos a la obra para salvar el planeta. La sequía más larga de la historia duró 400 años, desde 1571 hasta 1971, en el desierto de Atacama, Chile, el lugar más seco de la Tierra. La precipitación media anual es de unos áridos 15 milímetros comparados con los 700 milímetros promedio anuales de la Ciudad de México. El desierto de Atacama corre a lo largo de la costa de Chile y se extiende desde el este hasta la cordillera de los Andes. Las temperaturas medias son bastante frescas para un desierto y oscilan entre los 0 grados y los 25 grados centígrados.